Mmmmm, así que tú eres la muchacha que quiere alquilarse aquí en un cuarto de mi casa. Sí, compañera, papuza. Sería solamente por tres meses. Por tres meses. Ok. Solamente tres meses, nada más. Bueno, y ¿a qué te dedicas? Yo soy prostituta. ¿Qué? ¿Cómo que prostituta? Pero esa falta de respeto. Vaya hasta de mi casa. Vaya hasta de mi casa. Esto es una casa de gente y aquí hay un niño. Vaya hasta de mi casa. Ok, lo que hay me vuelve, compañera. Vaya hasta de mi casa. Por favor, que falta de respeto más grande. Aquí vive un niño. ¿Aquí tú qué digo para él? ¡Fuera! Niña, tenemos cinco mil dólares en esta institución. Te lo digo para él todos los meses. ¿Qué me vuelve? Son los viernes. Espérate. 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 ¿A qué me dijiste que te dedicabas? Prostituta, compañera, me acusa. No me da pena decirlo. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, este es tu bandero! ¡Me deja escuchar bien, hija! ¡Ay, Dios mío! Yo entendí, comunista. ¡Ay, Dios mío! Entendí que me había dicho que eras comunista. Todo fue un malentendido. ¡Bienvenida a tu casa! Esta es tu casa, cuando vienes mañana. Yo te mando a mi juguetito para que te traigan las maletas y esas cosas, ¿eh? Ven acá, dame un abrazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!